Dos emprendedoras del corregimiento de Zapatosa y jurisdicción del municipio de Tamalameque lanzan su propia marca de vino de Corozo. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Iván Menezes. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa Cesar, exactamente en la terraza de la casa de Viviana Sánchez, futura ingeniera química. Viviana, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Viviana, tienes un producto 100% Zapatosero. Háblanos sobre ese producto. Bueno, pues ya nació en la época de pandemia. Principalmente iniciamos como para consumirlo nosotros en la casa. Y después de ahí nos olvidamos porque no lo hacemos como para que la gente prueba a ver si le gusta. Y pues mi hermana Marta Guillermo Sánchez hicimos el producto, pero principalmente lo vendimos en botellas de gaso. Eso fue para diciembre de 2020. Muy bien. Para diciembre de 2020 y iniciamos vendiendo las botellas de gaso. Este es el producto que Viviana y su hermana han elaborado. Un vino artesanal, viviado por nombre Tornobán. Es vino tinto, hecho en Zapatosa Cesar. ¿Qué significa Tornobán? Bueno, principalmente estábamos buscando qué nombre colocar. Pensamos en nombres de alguna planta o algo de la región. Pero se nos vino también preguntarle a los pescadores qué nombre había para los diferentes lugares de la Ciénaga. Y nos dijeron que había un lugar donde le llamaban Tornobán. Pero nosotros como que no suena, no suena mucho porque eso suena más como un producto para la gripe. Entonces dijimos, no, ¿por qué no Tornobán? Entonces sí, a todos nos tocó la idea y por eso no. ¿De qué está elaborado este vino? De Uita, en algunos lugares se conoce como Corozo. ¿Aquí en Zapatosa se conoce como Corozo y en el Cesar? Sí, en otras partes del Cesar y de la región también. ¿Cuál es el tiempo de elaboración de este producto? En un periodo más o menos de 5 a 6 meses. ¿De 5 a 6 meses? Sí, ya que el tiempo juega un papel importante en el proceso de elaboración del vino. ¿Para fermentarlo y todo? Sí, además de la fermentación, pues existe un tipo de proceso que no lo que pasa. Aquí está una copa del vino Zapatocero. Vamos a probarlo. Excelente, buenísimo, se los recomiendo. ¿Qué precio tiene? La botella en estos momentos tiene un valor de 20 mil pesos. Pero como todos los insumos han subido, pues este año se va a aumentar un poco el precio. Ya que el valor de los insumos es bastante alto actualmente. Si alguien de lo que nos está viendo está interesado en comprar un vino, ¿a dónde se acercan? Se pueden acercar acá. A casa del señor Samuel, conocido como Samuelito Sánchez, su papá. Bueno, nos pueden llamar a los insumos en el número 51-5075. Perfecto. ¿Tienes pensado en un futuro cercano, lejano, montar un viñero? Claro, por supuesto. Pues eso es el pensar a futuro, ¿no? Pero también necesitamos el apoyo de la gente para que el producto crezca. ¿El material utilizado es qué? Uva, solamente. Principalmente. La materia prima es la uva, que la uva es la uva y que más has utilizado. Pues también se deben de tener en cuenta varios factores del proceso, como son la temperatura y la presión, ya que a una temperatura muy elevada también se puede dañar o a una presión muy alta. Presión muy alta se puede dañar. Claro. ¿Y emborracha? Claro. ¿Estas uvas dónde se consiguen? Esas uvas nacen en los playones de la cienega de la zapatosa. Se pueden conseguir, o sea, tengo como proveedores las personas que se dedican a cortar guac a año. ¿Se puede considerar en cualquier época del año? Sí, claro que se puede conseguir en cualquier época de año, pero hay temporada en que se consigue con mayor producción. Es la mayor producción de este grupo. ¿Cuántas personas te acompañan para elaborar este sabor subido? Tengo cuatro personas, ya que mi hermana Marta Juliette se encarga de la parte microbiológica, mi hermano Carlos y Isabel se encargan ya de la envasada, de embotellada, de etiquetado. ¿El volumen de alcohol de este vino? Un 11% de alcohol. ¿Tienes pensado también un futuro general empleo aquí en Zapatosa? Por supuesto, pues, si todo marcha bien y se puede crear una planta de producción de vino. Cada pequeño, como cada elemento, cada parte es fundamental. Desde el celador hasta la que barra, todo es fundamental en el proceso. Por lo tanto, sí, obviamente, hemos pensado, pues, crear empleo aquí en la región. Sí, además de que también es una forma como demostrar a la gente de que sí, acá en Zapatosa se producen cosas. Porque hay gente que cuando se saca el vino afuera no creen que es de aquí de la región, no creen que es de Zapatosa. Por lo tanto, se impresiona. Y son pocos los vinos que se consiguen, sean cesarenses, especialmente de un pueblo como Zapatosa que ha olvidado. Sí, por supuesto. Y, no, que también tenemos la mayoría prima exótica, que es la uvita de lápiz. Viviana, muchas gracias. Bueno, gracias a ti.